Estamos junto a Fernanda Trías, uruguaya, uruguaya de nacimiento, pero en realidad prácticamente una ciudadana del mundo o como te llamaron alguna vez una vagabunda, ¿no? Una trotamundos, porque si uno tuviera que hacer el currículum de Fernanda y todos los países y las ciudades en las que ha tenido que vivir, le consumiría todo el tiempo de la nota. Lo importante es que en este momento ya también has cambiado de residencia, estás momentáneamente en Montevideo porque estás en realidad en Colombia. En Colombia, Bogotá, desde marzo, sí. Bien, pero ese tema no lo vamos a tocar, el por qué estás en Colombia. Vamos a tocar el tema de tu último libro que es La Ciudad Invencible y en este caso la ciudad tiene nombre y apellido porque te referís a Buenos Aires. Desde un punto de vista, ¿podría preguntarte, autobiográfico de alguna manera? En realidad sí, empezó como siendo, o sea, realmente empezó como una propuesta de escribir una crónica sobre Buenos Aires de parte de una editora chilena que vivía en Nueva York y que tenía una pequeña editorial de Nueva York. Y me propone eso e inmediatamente digo que sí porque la ciudad me fascinaba y hacía poco que, yo ya estaba en Nueva York, pero hacía poco que había dejado. Entonces inmediatamente dije que sí, cuando me puse a pensar cómo escribir una crónica sobre Buenos Aires, dije, no, no, pero, o sea, empecé y en cuanto empecé no había pasado una página que ya estaba ficcionando, ficcionalizando. Entonces ya estaba cambiando las cosas, ya estaba tergiversando, ya estaba inventando personajes. Entonces dije, luchar contra esto es imposible, vamos a dejar que se produzca lo que se produjo naturalmente, que es empezar a mezclar aspectos autobiográficos con ficción pura, ¿no? Y ver qué sale de ese experimento. Y surge una Buenos Aires, pero a través de sus personajes, ¿no? Una Buenos Aires a través de sus monumentos o de sus íconos, como podemos, no sé, un uruguayo que llega sin ningún tipo de conocimiento, quiere ir a Plaza de Mayo, Casa Rosada, La Boca, es decir, aquel recorrido turístico, el tuyo, es más bien un recorrido humano. Claro, y además es como más, como si te dijera un recorrido interno, ¿no? Es casi como, este, cómo sería la Buenos Aires interna de la protagonista en particular, ¿no? Y con esos otros personajes alrededor. Es una novela. Sí, sí, sí. Es una mujer que llega sola. ¿En qué condiciones a Buenos Aires? ¿Conoce algo de Buenos Aires? ¿Tiene algún background, alguna información previa de Buenos Aires? Ella dice, llegué por las razones equivocadas. Y entonces, esa es una de las cosas que dice al principio, ¿no? Después se va descubriendo por qué llegó por las razones equivocadas, pero después dice, bueno, llegué por las razones equivocadas, pero ahora quiero encontrar mis propias razones para quedarme, ¿no? Y entonces empieza a tratar de construir la ciudad, que es una de las cosas que me interesa, es cómo uno va construyendo la ciudad a la que llega. Yo, como me he cambiado tanto de ciudad, ese es un tema que obviamente ahora cada vez me interesa más. Claro. Y cada vez me preocupo menos por hacer la parte turística, porque digo, yo ya voy cambiando, mis pertenencias caben en dos valijas, y de esa manera, este, claro, ya es distinto a la primera vez que me fui, que fue a Francia. Ya luego cambió por completo cómo voy construyendo la ciudad a la que llego. Fernanda, llegás a esa ciudad con muy poco equipaje, pero siempre hay un motivo, puede ser profesional, en este caso hay cuestiones profesionales, pero también cuestiones personales. ¿Hasta dónde hay un paralelismo o hay puntos de conexión entre la protagonista y la escritora? Tengo entendido que hay una pérdida, una muerte, que hay otra muerte, si se quiere, porque hay una separación. Es decir, ¿hasta dónde esas cuestiones emotivas, sentimentales, influyen en la descripción que haces de la ciudad invencible? Claro, o sea, en realidad, la protagonista llega por razones sentimentales, ¿no? Más bien, digámosle así. Después, mi caso personal era un poquito diferente, ¿no? Pero digo, también en la ficción lo que uno hace es llevar hasta el límite determinados elementos, ¿no? Para que, ¿no? O sea, a ver cómo empujo al máximo el límite. Entonces, hacer que esta protagonista estuviera absolutamente en la nada y tuviera que convertirse de cero, que construirse de cero en una ciudad en la que al principio no tenía amigos, no tenía dónde vivir. Y yo un poco de esas penurias de dónde vivir las tuve que pasar. O sea, yo viví en esa habitación pequeñísima con ese perro que no paraba de ladrar y esa anciana con la que tenía que compartir el baño. Eso me pasó. Fue breve, pero me pasó. Lo tuve que atravesar. Me voy a quedar con muchas ganas, con Fernanda, de hablar de ese perro, de hablar de esa soledad, pero también hablar de una de las tormentas de nieve más grandes que se pueden sufrir, que lo sufrió de pequeñas poblaciones en las que estuvo viviendo, en las que estuvo estudiando, o por ejemplo, sus maravillosos años junto a Mario Lebrero. Todo eso me va a quedar en el debe porque se me terminó el tiempo, pero ha sido más que grato tener este encuentro contigo aquí en Arriba Gente. Muchas gracias a ti, por favor. No, por favor. Señores, ya lo saben, Fernanda Trías. La ciudad invencible lo tenemos aquí. Confieso que aún no lo hemos leído. Lo vamos a hacer. Buenos Aires, además, es una ciudad de la cual creo que muchos uruguayos estamos enamorados. Y va a ser un lindo recorrido y una linda manera de redescubrirla. Danilo, estamos contigo.